NICALAGO ¿Qué expectativas tienes para este concierto, luego vas a otro país centroamericano? Pues bueno, la verdad, más que esperar algo en particular, pues quiero entregarlo todo, sinceramente, porque disfruto mucho estar en el escenario, cantar y tocar la guitarra y qué mejor hacer lo que con la compañía de los fans aquí en Nicaragua, así que muy contento. ¿Pensas vos que Mis Planes Son Amarte es una graduación total de tu carrera? ¿Es como la meta a la que habías llegado o pensás que va a haber aún mucho más de Juanes? Bueno, yo espero que haya mucho más, pero de todas formas sí siento que este álbum tiene lo mejor de todos los anteriores y que es un álbum que me toma en un momento muy especial de mi vida, madurez y tranquilidad y al mismo tiempo también ganas de hacer cosas distintas, de arriesgarme, de apostarle al arte y de hacer cosas diferentes. ¿Pensas ya hay planes, hay proyectos a futuro, algo que se esté trabajando, algo que quieras hacer? Pues mira, por ahora estamos más que todo concentrados en la gira, porque vamos a comenzar a tocar, a hacer los conciertos del disco y bueno, estoy haciendo el coach de la voz en España también en este momento. ¿Y qué más? La gira se va a extender hasta el año entrante, así que por ahora será solamente... ¿Qué país se va a estar? Bueno, vamos a estar todos Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, vamos a estar este año y el otro año. ¿Qué se le puede adelantar a la gente de Nicaragua? Que espere mañana. Mañana hermano, mucho corazón, mucho amor, vamos a pasarla bien con toda la gente, vamos a ir un poco por los temas de mis discos anteriores y obviamente algunos temas de mis planes de Zona Marte. Y bueno, nada, que la gente la va a pasar muy bien, así estaremos. ¿Tienes un poco de la parte íntima de tu vida, cómo está tu hermana? Hace poco se dio a conocer la noticia del tiempo que ha pasado. Bien, bueno, pues ahí está, exactamente, igual. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bye. Permiso. Permiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.